Bueno, a ver si, ahora tenemos plantilla completa en el Skupeee Aceites Papá, mira Chicos, esta se llama arañí Bueno, les falta la mitad de las patas Pero lo voy a colocar acá para que se pase un momento, ¿no? Va, mira, esta es fácil Uh, botó, botó Ahora, ¿a dónde vamos? Nikichu, apóyeme a llegar a los 11.000 suscriptores Chicos, apóyeme, plis Con mi ganancia, esta no voy a comprar algo Mira, acá traje No, acá traje 13 eurillos para comprarme alquillos Alquíos 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 13 soles Para que no tienen esas soles, ok ¿Legía? Chicos, para que vean este de jerísima Vean chicuelos acá están las rapiditas XXL Las noces vanes, las rapitas Que a mi hermana le gusta, pero está en Estados Unidos Las rapitas clásicas Los gansitas minis Eso no necesito urgentemente, no sé cuánto cuesta 10 soles, ¿Quién loco pagaría por esto? Bueno, vamos a seguir recorriendo Macros Hace un año que no venimos a Macro Es que la verdad, Macro Es bastante Ollador Y pues a lo que se dan cuenta